Te voy a destrozar un mito. Pisar un excremento no da suerte. Lo que da es un pestazo que huele a muerte. Así que si sacas de paseo a tu perruño, recoge con el mero su pastuño. Y esto no es un chiste. Los excrementos de mascotas representan un grave problema de higiene. Sobre todo para los niños, las niñas y las personas en silla de ruedas. Si tu perro caga, tú no la cagues. Recoge sus heces, ¿verdad? Concejalía de Limpieza. Ayuntamiento de Arrecife. Una nueva visión de futuro para Arrecife.